¿Cuál es su reclamo? Bueno, estamos atampados acá en Plaza de Mayo, hace 19 meses, en el río. Estamos reclamando ser reconocidos como literario de aire marido. Pues nosotros fuimos parte del centro de operaciones del Atlántico Sur, en Toas. En el caso de los compañeros, tuvimos unas bases que hubieran ubicado en el literario marido de marido de patagón. Entre Leo, con la arquitectura de la área, con el centro de ambos, en el centro de México, Geogrande y Osuaya. Bueno, desde esas bases, todos los días partían los ciudadanos a atacar la flota inglesa. O sea que todo el daño que se les hace a la flota inglesa fue desde el continente. Bueno, nosotros tuvimos, con la orden operacional 1-Bando 82, bajo el mando del general de los baldos de su corte. O sea que nosotros tuvimos bajo el mismo mando, el agente que estuvo en las islas. Porque Toas comprendía. Todo el litoral marítimo patagónico, las islas marinas, el sandwich, el fondo, el jordi, la bonitosa zona del pecho. Y bueno, hace 27 años que... No hubo ningún avance en este tiempo que estuvieron acá. Y algo se logró, pero hay un proyecto en el Congreso que está atrás. ¿Qué opinan de esta marcha que están presenciando ahora? Ya, así está la segunda marcha que estamos acá. Ya estamos, somos amigos. ¿No se incorporan? No, no, no. Mirando nada más. ¿Le parece bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere para camarón? ¿Cuál no? ¿Qué pasa? ¿Sí?